Incluso tres muertos, incluyendo una menor de 17 años, un grabo de chivo. Cuántas cosas. Ese sector está muy fuerte y cada vez que un general llega, un escándalo de sicariato que deja de luto la ciudad, probando que el crimen está por encima de los cuerpos castres y que le ganó la batalla en la calle. Y que aquí no hay nadie seguro en ningún lugar. Porque si usted está compartiendo en un sitio, es más, venga acá, señor director. Vámonos con el número cuatro, para arrancar de una vez. Póngame ese video ahí. Voy a dejarse una foto primero. Y le voy a dar los datos de estos desconocidos, abogados de dos motocicletas. Tirotearon a un grupo de personas, en el día de ayer, en San Martín de Poz, en Rabo de Chivo. Los muchachos ahí lo pusieron en negro, bueno, censurando un poquito. Es una heridita, no creo que una gran cosa. Pero ahí, y voy a explicar algo que me dijeron, lo del sector. Para yo ayudar a la policía, voy a llamar al general después de mostrar los videos. Tres personas muertas, pasan dos tipos, pero resulta que el que iban a matar no lo mataron, porque había entrado en el momento. Porque se lo dieron a un santero. Yo les voy a explicar qué es eso, en un ratito. Los fallecidos fueron identificados como Wintos de Jesús Morel Minaya. Esos tres, yo estoy presentando, son heridos, de los que contaron los hechos. Conocido como Winston Cove, de 33 años, que a propósito, estaban lamentando también la muerte de un joven dirigente en San Martín de Porres. César Esmarly Reynoso González, cariñosamente chiquiló, y una menor de 17 años que respondía al nombre de Geisha Mata Rodríguez. De acuerdo a los datos, cuatro hombres se desplazaron en dos motocicletas, en la calle 4, casi esquina 13, en el sector San Martín de Porres. Estaban compartiendo amigos y familiares, sin mediar palabra, entraron a tiro. Acto de sicariato, eso no hay que explicarlo mucho. Vamos a ver lo que dice, en el video más adelante, José Daniel Fermín, que recibió tres impactos de bala, que él estaba ahí recibiendo atenciones médicas, al igual que esa que ustedes vieron, la flaca, el Orián y Olivo. Dice que, no, la gordita, que estaba delicada de salud. Y lo demás implicado en este caso. Vamos entonces, señor director. Voy a presentar primero los videos para darle explicación después. Vamos con el 5, señor director. Viendo ahí, compartiendo en la calle 4. Y de repente, como que pasó un cejeo, un motor, no sé, porque el sonido se vio como un cejeo. Y empezó a tirar como ráfaga del tiro. ¿Cuántos se te pegaron? A mí me pegan tres. ¿Cómo es tu nombre? José Daniel Fermín. ¿Dónde se encontraban ustedes? En la calle 4. ¿Qué sentido, mamá trajo? Viendo ahí, compartiendo en la calle 4. Bueno, muchachos, vamos ahora con el 5. Y ahí vamos a tener más detalles. ¿Eh? Ah, el 6, perdón, el 6. Sí, qué bueno, muchachos, que a veces me va la guagua. Ustedes me frenan ahí cuando se me vaya. Con el 6, señor director. Ahí está el video de origen. De cómo pasaron las cosas. Esto deberán ahí la cámara. Ah, no, ese es el... Ese es repetido, señor. Ese es el otro. Póngalo. Ese es el joven, el otro que estaba ahí. Y él explica lo que pasó brevemente. Escuchen ustedes lo que él dice. Breve, breve. Póngalo. Ese mismo, sí. Ahí está el video de origen. Vamos ahí. Miren, ahí están compartiendo, ¿verdad? Miren, las motocicletas pasan veloces primero. Y miren, miren qué rápido, ¿eh? Miren cómo están los muertos. Entonces, por eso es rápido, rápido, rápido. ¿Qué información recibimos del lugar? Ustedes están viendo ahí. Los muertos de inmediato. Los muchachos fueron precisos. ¿Qué es eso de que el Santero erró? Yo les voy a explicar ahora. Sí, por eso es que estamos viendo armas de diferentes calibres, dos motores, cuatro individuos. Estamos hablando de varias armas. Pero, ¿qué sucedió ahí? Ahí había gente armada. Sí, sí, sí. Hay gente armada. Y gente que, a pesar de estar compartiendo en ese lugar, porque todo el mundo sabe lo que se mueve aquí en el sector San Martín, en Rago de Chivo. Cuando te hablan de calle 4 con 13, esa con 15, 16, 17, ya tú sabes lo que hay ahí. Yo no lo tengo que explicar al general. Y ustedes están viendo cómo están tratando de llevar a los heridos y los que cayeron ahí abatidos. Ya di los nombres y los detalles de él. Lo que me explican es, y ustedes ven cómo está todo, el ambiente de violencia, pero ya de impotencia también, porque fue tan rápido que esta gente no estuvo. Dijeron que fue un trabajo por encargo y que se lo dieron a un santero. ¿Quién es el santero? Un santero es el que ve a través de un vacá con un cigarrillo. No, no, no. Es la persona que ubica. Y la persona que ubica dice, sí, él está ahí. Y miren cómo ellos pasan rápido como una bala. Pero que resulta que dicen que la persona que ellos iban a matar había entrado en ese momento. Y ellos dispararon unas ráfagas. Y por eso la persona que ellos fueron a matar, dicen, no. Dieron con él y mataron a otras personas. Se pareció algo el labor de sicariato a la peluquería. ¿Recuerdan ustedes? Ahí está, hasta un niño se fue. Puede venir aquí, señor director. General, yo lo voy a llamar en un minutito. Este no es el tema de esta noche, pero voy a explicar algo. La violencia le ganó a usted la batalla y la criminalidad. Y San Francisco de Macorís luce desenfrenada y desafiante. Cada vez que llega un general, cometen actos de ese tipo. Y qué vaina que en San Martín del Pozo en Raúl Chivo. Actos de sicariato claros y evidentes. Y ese mensaje de la delincuencia a la sociedad civil, metiéndole miedo, diciéndole, aquí no hay nadie seguro. Aquí, empresas de muerte C por A, los actos de sicariato, nos demuestran que en esta sociedad no hay nadie seguro porque hay un imperio del delito y del crimen. Y ustedes saben consecuencias de qué es eso, del narcotráfico, del tráfico y consumo de drogas que traen estas empresas, como el secuestro, plagio, sicariato y toda la violencia que usted ve en los barrios. Los muchachos aquellos con las armas largas. Ustedes recuerdan las armas largas, la misma con la que matan a unas personas. Si agarran a esos tipos con esas armas largas, no se producen los siguientes crímenes. Entonces, general, no se puede permitir. Llegó Sena Roja, lo estrenan con muerte. Desafío. Llega Juan Pablo Ferreira a los pocos días. Y que incluso tiene que aclarar, general, que a los miembros de la prensa no se les puede impedir el acceso a la información. Usted tiene que aclararle eso a la gente que da fuentes y sigue fuentes. Porque pueden pensar que usted quiere coartar la libertad de expresión ante la impotencia o la ineficacia de su gestión recién iniciada y que ha perdido comenzando la batalla en contra del crimen organizado y que quiere ocultar las cosas. Y yo sé que usted como abogado, un hombre que se ha pasado 30 años en los organismos de investigación de la policía, que sabe de eso que usted va a dar, pero eso hay que andarles rápido y eso hay que presentarlo rápido y eso hay que demostrarle a este pueblo que los delincuentes no ganaron esa batalla, porque eso es peligroso. Y eso no es lejos, profundo, eso está ahí mismo, donde ocurrió eso. Y había muchas armas ahí. Yo vi mucha gente armada ahí. Hay que investigar por qué tanta gente armada ahí. En un compartir, en un teteíto varial, que se mueve ahí alrededor de eso. Yo se lo dejo de tarea. Y el episodio de violencia anterior, más tiros. Entonces, esto es un campo de tiro y un campo de batalla. En el que, entre patrullas que disparan y civiles enmascarados, encapuchados, con armas largas y armas de todo tipo, andan acabando con las pobres almas de los barrios. Entonces, estamos los civiles desarmados en el medio a fuego cruzado. Eso es peligroso. Hay un mensaje ahí que puede motivar a una criminalidad que siga creciendo. Y que le diga a ustedes, aquí en San Francisco de Macorí, en los barrios, comenzando por Rabo de Chivo, que es el más famoso por el tráfico y consumo de drogas, pueden decir, aquí nosotros somos los que mandamos. Y si eso es así, entonces, yo. A eso tiene que dárseles rápido y que no quede como en el pasado. Ah, que hay un lío ahí de un narcotraficante de un punto, lo mataron, le tirotearon la casa de la mamá y se matan entre ellos. Eso no es nada. No. Después de aquellos vientos, puede traer estos lodos y embarrar a todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado. Yo termino, general, y lo voy a llamar para que usted hable sobre eso. Si tengo la dicha de que me tome la llamada. Cuidadito, compay gallo, cuidadito. Que eso significa algo muy fuerte y un desafío para su gestión. Para ver si es verdad que es menta que estaba chupando la vaca. Y que la pena, buenas noches. Buenas noches.